Nada se compara contigo mujer perfecta Llenaste mi vida tan solo con tu presencia Razones de sobra por ti estoy muriendo todo Tan enamorado sin ti me volvería loco Te quiero loco de amor Te quiero me sobra razón Te quiero la vida te doy Te quiero te quiero perdido por ti Te quiero no puedo vivir Te quiero sin ti yo no soy Te quiero Te quiero Te quiero perdido por ti Te quiero no puedo vivir Te quiero sin ti yo no soy Te quiero Te quiero Loco de amor Te quiero Sobra razón Te quiero La vida te doy Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero y y y y